Música Tenemos cuatro equipos, dos de la parte de Anzuategui y dos del estado Monaga. Son actividades que comenzarán ahorita a las 10 de la mañana y terminarán mañana con la final a las 2 de la tarde. Son cuatro equipos, siempre lograban traer seis, pero por cuestiones de logística y de transporte, dos nos fallaron, pero gracias a Dios estamos cuatro equipos aquí y estaremos batallando por lo que es la Copa Jesuvera a partir de ahorita hasta mañana a las 2 de la tarde. Por el estado de Anzuategui nos está visitando la gente de Sabueso, de Puerto La Cruz, que hacen vida en el Toquita Mejía de Puerto La Cruz y la gente del Tigre, como es Caribe de Anzuategui, la gente del Tigre, también del estado vecino. Y la gente de Felino, campeón en la categoría infantil, que también está tomando este minicampeonato como fogueo para su campeonato nacional y la selección del municipio de Saquiel Zamora en la categoría prejunio. Me siento muy feliz porque a pesar del tiempo, ya han transcurrido cuatro años del fallecimiento de mi hijo, sigue latente su legado que él dejó en el béisbol acá en el estado de Monagas, en los diferentes nacionales a los que asistió, con pequeñas ligas, la Federación de Béisbol y en criollitos de Venezuela. A las madres les digo que con los muchachos todo, apoyar a los muchachos en el deporte, porque lamentablemente nuestra juventud se está perdiendo y queremos hacer un rescate de lo que es los jóvenes para que asistan a los estadios, para que se incorporen a las diferentes escuelas que hay acá en el municipio de Béisbol. Ya tengan 17, 18, 19 años, que se incorporen, que aquí los vamos a estar apoyando. Es difícil bastante despedir a alguien o homenaje a estos por alguien que ha vivido con uno, es tan corto tiempo, tan largo tiempo y corto a la vez. Él comenzó a la edad de cuatro años con un nido allá en el estadio de Virgen del Valle, que lo tenía el señor Richard, en Compota, después pasó a preparatorio con Gonzalo y luego a Felino. Y toda la trayectoria fue excelente, buen atleta, buen estudiante, buen amigo. Y cuando alguien es así, pues estos actos demuestran que su trayecto por esta vida fue bastante productiva. Y que se supo cosechar amistades, amigos. Hoy en día, en mi casa, éramos solo los cuatro, mi señora, mi hija y mi otro cliente y yo. Pero ahora la casa se ha llenado de un poco de sus compañeros, llegan casi todos los días. Todos lo recuerdan con mucho cariño porque él siempre se dio a querer. Él siempre fue muy amable, fue muy cooperador. Lo que tenía, siempre lo compartía con todos. Y hoy en día, pues nos queda esa satisfacción de que fue una excelente persona, un excelente hijo, un excelente compañero. Y alguien que siempre vivirá, siempre vive, siempre vive. Para nosotros se fue físicamente, pero siempre vivirá. Vivirá en la memoria, en el pensamiento, en la vida cotidiana, pero siempre estará ahí con nosotros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!